Muy buenas a todos, soy Ciberboon y hoy os vengo a contar cómo funciona el XM25 de Battlefield 4. El XM25, conocido como Puncher, es un lanzagranadas de explosión aérea. Se caracteriza por disparar granadas de 25mm que están configuradas para explotar en pleno vuelo, cerca de un objetivo para eliminarlo. El usuario puede ajustar manualmente la distancia de detonación para acertar al blanco. Y ahora, traducido al Battlefield 4, nos tendremos que fijar en los números que aparecen en la mirilla. Para ello, nos tendremos que fijar en la parte derecha que pone AL. A continuación, veremos la distancia que hay entre nuestra posición y el punto más lejano de donde estás apuntando. En cambio, en nuestra izquierda encontraremos dos números. El de arriba no le haremos caso, pero el de abajo nos dirá la distancia en la cual nuestro proyectil explotará. Deciros primero que todo que tienes que estar a una distancia de más de 16 metros para poder calibrar nuestra XM25. Si no, aparecerá un 0. Y basta de teoría, coño. Pasamos a la práctica. Deciros que para aprender a usarla es muy fácil. Como podemos ver, tenemos que apuntar a una distancia que la izquierda nos dirá, por ejemplo, 16 metros. Y después veremos que la bala explotará a los 16 metros automáticamente. Siempre y cuando tengas la mirilla apuntada todo el rato, porque si no, se va a desequilibrar otra vez. Aquí tengo un ejemplo clarísimo. Calculamos 20 metros. Vamos a otro sitio y, por ejemplo, aquí en el aire. Y vemos que la granada peta los 20 metros automáticamente. Justo aquí donde estoy saltando como un imbécil. Y vamos a por otro ejemplo. Vamos aquí, calculamos 16 metros. Apuntamos a la puerta y le petaría a los morros todos los que estén adentro campeando. Justo aquí habría petado la granada. Vamos a probarlo otra vez. Y esta vez creo que se vea bien claro. Vamos a apuntar aquí 23 metros. Tiramos un poquito para atrás, no mucho. Y, bueno, ahora se ha desequilibrado. Tendríamos que volver a apuntar y tirar para atrás. Y apuntaríamos a la puerta. Y tendría que petar justo delante de la puerta. Y vemos arriba la luz que se está balanceando. Eso quiere decir que la explosión está justo allí. Pero también tenemos el lanzagranadas de la clase de médico. Que tendrá más poder dañino, dañará más. Pero este no podrá explotar en el aire. Y no podrás eliminar los camperos o tapones que se esconden detrás de las puertas. A diferencia del XM-25, este explotará tal cual lo tiras contra el suelo. Y cuando encuentre un obstáculo, explotará el XM-25. Puedes matar a alguien detrás de una puerta sin que sea necesario que se asome. También hay un tipo de granada que al dispararse y tocar un objetivo va a echar un humo que será dificultoso para los enemigos la visibilidad a través de ella. Lo cual va muy bien en sitios donde tienes que colocar una bomba, tiras el humo, los enemigos no te ven. Y tú tranquilamente tienes más seguridad de colocar una bomba sin que te maten. Y después tendremos un tipo de granada que disparará como si fuera una escopeta. Para mí la munición más inútil del mundo. Ya que para eso tenemos las escopetas que funcionan mejor. Y bueno. Pero es que en el XM-25 también tenemos humo. Y en mi opinión es un humo más potente y más espeso que el humo del lanzagranadas normal. Lo cual hace una visibilidad más nula a través de él que en el lanzagranadas de toda la vida que tenemos en la clase de médico. En este podemos hacer una... Al tener más cadencia podemos hacer una cortina de humo tal y como se ve en la imagen. Y creamos una cortina de humo que divide pues la sala en dos. Y los enemigos pues se les haría más dificultoso ver a través de él. Y sí. El XM-25 también tiene una munición de escopetas. Que para mí es algo inútil ya que... Como he dicho antes ya hay las escopetas para eso. Ya que si te gusta llevar esto para librarte de algún tapón y limpiar un poco la zona. Sí, puedes llevártelo pero tampoco tendrá un poder como una escopeta. Ya que las escopetas están hechas para ello. Y el lanzagranadas para tirar granadas no munición de escopeta. Y bueno os invito a que me pongáis en los comentarios que tal os ha gustado. Y a ver si podéis hacer pruebas en qué distancias llegan cada tipo de munición. Y bueno espero que os haya gustado mi primera review de un arma en Battlefield 4. Me gustaría hacer más. Y bueno un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!